Comienza la cuenta regresiva para la gran boda real del príncipe Harry y Meghan Markle, la pareja que ha cautivado al público a ambos lados del Atlántico contraer anuncias este 19 de mayo en la capilla de Sete de Ori, en el histórico palacio de Windsor, en Inglaterra. Sin embargo, hay malas noticias para quienes estaban ya acostumbrados a ver a la actriz de 36 años y a su prometido de 33 en actos públicos, los enamorados desaparecerán del ojo público hasta el día de su boda. Así lo ha confirmado Pípula tres semanas de la ceremonia. Y es que el tiempo que resta de aquí a su boda es valioso y apremia, se da es que Meghan está en pleno proceso de pruebas del que será su vestido de novia. Por su parte, Harry lleva meses preparándose para la celebración. Según se reveló hace un par de semanas, dicho proceso incluye ir al gimnasio con regularidad, hacer a un lado el alcohol e incluso, abandonar el cigarrillo, según revelaron fuentes cercanas al nieto de la reina Isabel II. El pelirrojo también designó a su hermano, el príncipe William, como su padrino de boda, mientras que la madrina de Meghan sigue siendo un misterio. En cuanto al cortejo nupcial, se espera que los sobrinitos del príncipe Harry, la princesa Charlotte y el príncipe Yuri hagan de la mitad de honor y pajecito, respectivamente. Entretanto, el palacio de Buckingham continúa revelando a cuenta gotas jugosos detalles de las nupcias, como la receta de la tarta nupcial, las flores, las invitaciones, etc. Este martes se reveló un nuevo detalle, la moneda conmemorativa de la boda, que seguramente será muy cotizada. También se ha anunciado que el fotógrafo oficial será el peruano Alexis Lubomirsky, antiguo asistente de su paisano Mario Testino. Otras noticias. Ya puedes tener la moneda con las caras de Meghan y Harry. La fábrica de la moneda ha hecho público el diseño que conmemorará la boda de la pareja, mientras que el intenten ha desvelado cuál ha sido el carruaje real elegido por los novios. En plena cuenta atrás para la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle, prevista para el próximo 19 de mayo. La fábrica de la moneda de Reino Unido, Royal Mint, ha lanzado una edición especial y limitada de monedas conmemorativas del enlace para que todo el que lo desee pueda recordar el gran día con una pieza inolvidable y de lo más significativa. Con un valor de 5 libras y fabricadas en diferentes materiales, las monedas están disponibles en el mercado con distintos precios que oscilan entre los 14,5 y los 2. 200 euros. Diseñadas por Jodie Clark a mismo que creó en 2015 el efigie de la reina Isabel II que aparece en las monedas actuales representan las siluetas de la feliz pareja mirándose amorosamente a los ojos, tal y como han afirmado desde Royal Mint. Fue tras el anuncio del compromiso oficial de Meghan y Harry cuando The Royal Mint mantuvo un encuentro privado con los novios a fin de perfilar el diseño de las monedas de coleccionista no son de curso ilegal, que ya están a la venta en la página web de la fábrica. A través del site pueden adquirirse desde este martes tanto una edición más económica por un precio de 14,7 euros, como la moneda de plata valorada entre 95,5 y 175,7 euros o bien la edición de lujo fabricada en oro que cuesta 2. 200 euros. En total The Royal Mint ha lanzado una edición limitada compuesta por 15 000 ejemplares en los que aparece retratada por primera vez la ex actriz de Suits. La sesión mantenida con Meghan y Harry el pasado mes de noviembre fue relajada e informal, lo que se puede ver en los retratos de la pareja, han comentado desde la fábrica. Así, el resultado refleja la familiaridad y complicidad que existe entre ellos. Ha sido un honor para The Royal Mint trabajar en estrecha colaboración con el príncipe Harry y Meghan Markle con el fin de crear la auténtica moneda que conmemora su boda real, ha comentado Angesop, consejera delegada de la fábrica de Reino Unido. Llevo como CEO de la empresa solo un par de meses y ya hemos celebrado el nacimiento de su alteza real y el príncipe Luis de Cambridge. Ahora hay una boda real, así que es un año muy emocionante para The Royal Mint. Cabe recordar que tras conocerse el nombre del tercer hijo de los duques de Cambridge, la casa de la moneda lanzó un penique de plata que puede adquirirse por 34 euros en la web del organismo. También en este caso la edición es limitada, 15.000 ejemplares, y las piezas no son de curso legal. Tal y como conmemoramos los nacimientos y bautizos de su alteza real el príncipe Ayori de Cambridge y su alteza real la princesa Charlotte, el centavo real de plata es una forma encantadora de celebrar este alegre acontecimiento. Escribí entonces The Royal Mint, al tiempo que recordaba la antigua costumbre de regalar plata a un recién nacido para atraer la buena suerte. Este es el carruaje con el que Meghan y Harry recorrerán la ciudad. Por otro lado, el palacio de Kensington acaba de anunciar que la pareja ya tiene elegido el medio de transporte con el que realizarán el recorrido por Windsor tras la celebración de su enlace. Se trata de una Scotlandau que pertenece a las caballerizas reales y se utiliza normalmente en eventos oficiales y ceremonias institucionales, tales como coronaciones, bodas reales y visitas de estado. Según ha informado este miércoles Kensington, el próximo 19 de mayo este carruaje tirado por caballos saldrá de la capilla de San Jorge, llevará a los recién casados a través de las calles que conforman el recorrido previsto durante el cual saludarán a los ciudadanos y regresará posteriormente al castillo de Windsor. Entre los equinos, de color gris, que tirarán del carruaje se encuentran Stormy Tironé, padre e hijo. Curiosamente, el vehículo es el mismo que utilizó Pippa Middleton en la boda de su hermana, la duquesa de Cambridge, en 2011. Amorosamente a los ojos, tal y como han afirmado desde Royal Mint, fue tras el anuncio del compromiso oficial de Meghan y Harry cuando The Royal Mint mantuvo un encuentro privado con los novios a fin de perfilar el diseño de las monedas de coleccionista no es un decurso ilegal, que ya están a la venta en la página web de la fábrica. A través del site pueden adquirirse desde este martes tanto una edición más económica por un precio de 14,7 euros, como la moneda de plata valorada entre 95,5 y 175,7 euros o bien la edición de lujo fabricada en oro que cuesta 2.200 euros. En total The Royal Mint ha lanzado una edición limitada compuesta por 15.000 ejemplares en los que aparece retratada por primera vez la ex actriz de Suits. La sesión mantenida con Meghan y Harry el pasado mes de noviembre fue relajada y informal, lo que se puede ver en los retratos de la pareja, han comentado desde la fábrica. Así, el resubicho proceso incluye ir al gimnasio con regularidad, hacer a un lado el alcohol e incluso, abandonar el cigarrillo, según revelaron fuentes cercanas al nieto de la reina Isabel II. El pelirrojo también designó a su hermano, el príncipe William, como su padrino de boda, mientras que la madrina de Meghan sigue siendo un misterio. En cuanto al cortejo nupcial, se espera que los sobrinitos del príncipe Harry, la princesa Charlotte y el príncipe Yori. Hagan de la mitad de honor y pajecito, respectivamente. Entretanto, el palacio de Buckingham continúa revelando a cuenta gotas jugosos detalles de las nupcias, como la receta de la tarta nupcial, las flores, las invitaciones, etc. Este martes se reveló un nuevo detalle, la moneda conmemorativa de la boda, que seguramente será muy cotizada. También se ha anunciado que el fotógrafo oficial será el peruano Alexi Lubomirsky, antiguo asistente de su paisano Mario Testino. Otras noticias. Ya puedes tener la moneda con las caras de Meghan y Harry. La fábrica de la moneda ha hecho público el diseño que conmemorará la boda de la pareja, mientras que el intenten ha desvelado cuál ha sido el carruaje real elegido por los novios. En plena cuenta atrás para la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle, prevista para el próximo 19 de mayo. La fábrica de la moneda de Reino Unido, Royal Mint, ha lanzado una edición especial y limitada de monedas conmemorativas del enlace para que todo el que lo desee pueda recordar el gran día con una pieza inolvidable y de lo más significativa. Con un valor de 5 libras y fabricadas en diferentes materiales, las monedas están disponibles en el mercado con distintos precios que oscilan entre los 14,5 y los 2. 200 euros. Diseñadas por Joe Woody Clark el mismo que creó en 2015 el efigie de la reina Isabel II que aparece en las monedas actuales representan las siluetas de la feliz pareja mirando sentado refleja la familiaridad y complicidad que existe entre ellos. Ha sido un honor para The Royal Mint trabajar en estrecha colaboración con el príncipe Harry y Meghan Markle con el fin de crear la auténtica moneda que conmemora su boda real, ha comentado Angesop, consejera delegada de la fábrica de Reino Unido. Llevo como CEO de la empresa solo un par de meses y ya hemos celebrado el nacimiento de su Alteza Real y el príncipe Louis de Cambridge. Ahora hay una boda real, así que es un año muy emocionante para The Royal Mint. Cabe recordar que tras conocerse el nombre del tercer hijo de los duques de Cambridge, la casa de la moneda lanzó un penique de plata que puede adquirirse por 34 euros en la web del organismo. También en este caso la edición es limitada, 15.000 ejemplares, y las piezas no son de curso legal. Tal y como conmemoramos los nacimientos y bautizos de su Alteza Real y el príncipe Harry de Cambridge y su Alteza Real la princesa Charlotte, el centavo real de plata es una forma encantadora. Comienza la cuenta regresiva para la gran boda real del príncipe Harry y Meghan Markle, la pareja que ha cautivado al público a ambos lados del Atlántico contraer anuncias este 19 de mayo en la capilla de Sete de Ori, en el histórico palacio de Windsor, en Inglaterra. Sin embargo, hay malas noticias para quienes estaban ya acostumbrados a ver a la actriz de 36 años y a su prometido de 33 en actos públicos, los enamorados desaparecerán del ojo público hasta el día de su boda. Así lo ha confirmado Pípula tres semanas de la ceremonia. Y es que el tiempo que resta de aquí a su boda es valioso y apremia, se da es que Meghan está en pleno proceso de pruebas del que será su vestido de novia. Por su parte, Harry lleva meses preparándose para la celebración. Según se reveló hace un par de semanas.